Bueno, vamos a presentar el programa En Cesta con Nosotros, una iniciativa que está enmarcada dentro del proyecto deportivo de la Concejalía de Deportes en el Parlamento de Cartagena, que nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, quiere potenciar el deporte base llevándolo a todos los rincones de nuestro municipio y esta es una de esas iniciativas en la que, junto con el equipo principal de baloncesto de nuestro municipio, el David Fútbol Club Cartagena, el CB, pues va a llevar a todos y cada uno de los rincones de nuestro municipio de la mano de la Federación de Asociaciones de Vecinos, para que ese deporte base como el baloncesto, que tiene unos valores en el conjunto, en el equipo, en la colectividad muy importantes, lleguen a todos los chavales y a todas las chavalas de nuestro municipio para que se interesen por el deporte, en este caso por el baloncesto, y que esos valores fundamentales de vida, la salud, el bienestar, el compañerismo que tiene el baloncesto, pues que lleguen más allá, ¿no? Tenemos la suerte de poder tener este gran club en Cartagena, que aglutina prácticamente a todas las disciplinas, a todos los clubes de baloncesto y que gracias a ellos, pues todos los fines de semana tenemos bastantes alegrías, sobre todo más con las chicas, que esperemos que los chicos cojan ahí una buena racha y que ese latido del Palacio de los Deportes, de los inicios de cada uno de los partidos, pues se lleve a todos los rincones del municipio de Cartagena, de la mano de la Federación, y que el baloncesto siga creciendo en todo el municipio y el deporte base sea una realidad y que todos los chavales del municipio de Cartagena practiquen deporte, cualquiera, el que sea, el que más le guste, pero que sepan que en el baloncesto tienen una oportunidad de poder disfrutar de ello. Hoy presentamos la campaña de Cesta con nosotros con el fin de llevar el equipo de la ciudad, tanto el equipo masculino como el femenino, llevarlo a diferentes asociaciones de vecinos para que conozcan realmente el trabajo que estamos haciendo y el objetivo de esta campaña es invitar a todas las asociaciones de vecinos gratuitamente a que vengan al Palacio a rugir tanto con el equipo femenino como con el masculino. Queremos trasladar los valores del club y el deporte como es el baloncesto, un deporte que, bueno, que al final tiene unos valores tremendos y lo que realmente queremos es llegar a las asociaciones de vecinos también para ver las diferentes actividades que puedan tener de baile y de otras actividades que vayan a los descansos del Palacio de Deporte para utilizar ese espacio y dar conocer a todas las actividades que se están haciendo en las asociaciones de vecinos. Dar las gracias, por supuesto, a la Concejalía de Deporte, a Paco, al concejal y al club de baloncesto por querer contar con la federación para hacer esta actividad. A nosotros, yo desde el primer momento, no. Sabíais que la federación precisamente está para eso, para que llegue a las asociaciones de vecinos toda la participación ciudadana y las iniciativas que se hacen desde el ayuntamiento y desde cualquier sitio. Y nosotros lo que vamos a encauzar esa comunicación para todas las asociaciones de vecinos que quieran conocer de cerca al club de baloncesto, ya sea masculino o femenino. De verdad, yo como mujer me alegro muchísimo que haya club femenino, que no es fácil y las chicas siempre lo tenemos más complicado para llegar a determinados sitios y sobre todo en el deporte. Me alegro que encima seáis vosotras las que estáis ahí un poco más ganadoras. No es por nada, no es por ahí en contra de lo, pero yo meto un poco de... Pero es que las mujeres siempre encestamos muy bien, ¿eh? O sea que... Eso se tiene que notar. Entonces vamos a hacer que llegue a todas las asociaciones. En un principio, mañana, la Asociación de Vecinos del Albujón ya planteó que ellos estaban dispuestos y posteriormente se hará sin ningún problema desde las asociaciones de vecinos que quieran. Lo importante es que el deporte y el club de baloncesto llegue a donde tiene que llegar. Es decir, la participación ciudadana, que es lo que defendemos siempre de la federación, que esté ahí. Daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis en el club y al ayuntamiento. Bueno, pues agradecer mucho a todos que esta oportunidad que nos dais para poder llevar el baloncesto al final a todos los rincones que todos empezamos desde cero en algún barrio de alguna ciudad por ahí. Y nada, que me parece un proyectazo y que creo que es muy interesante llevar estos valores que al final nosotras hemos tenido la suerte, bueno, nosotras y nosotros, de que nos hayan inculcado y creo que es muy positivo que se lleve hasta todos los rincones de la ciudad de Cartagena. Y también empecé en un barrio, así que, así decirlo, me siento muy incentivado con este proyecto y me gusta mucho que se siga animando y que los chavales sean mejorando conceptos y sobre todo que los vean como un ejemplo a seguir. Así que animo a todos que llegan a vernos y a ver si tenemos más victorias. Chao.